¡Suscríbete al canal! Lo que salvó Monti al gimnasio, justo atravesó el cuerpo y como dice nuestro relator, la materia es impenetra. ¡Gamba! ¡Va Gamba! O chazo largo y rasante, aparece Iván y es bajo aquí, al piso Isaac Monti, firme. Desperdición, tres cuartos de cancha. Y ahora se viene John Fell, la tiró larga el 17, le dejó la planchita me parece a Monti. Me parece que sí, para mí le dejó la patita, la amarilla está bien. Here come the new kings, here come the new kings of the night, call the love of the heroes. ¡Oh! Hicieron rápido, pelota para Caineli, el centro al segundo palo y justo, ¿eh? Y justo cerrando, parece que Chávez por el segundo palo era, perdón, Isaac Monti el que la sacaba. Jame, jugando hacia atrás, largo el envío, no podía imponer condiciones por allí John Fell, firme Monti. Y ahora, ¡uy! Y ahora, y ahora va Bedoya, ahí atacan tres, defienden tres, Bedoya para Leal, Bedoya para Leal, se equivocó Bedoya. ¡Se equivocó Bedoya! Terminó ganando Monti en la salida, cruzando nomás, el ex estudiante de Río. Mejor el inicio del equipo de Farapán y que el de Forestello. ¡Vamos! No la puede ganar, sigue el peligro igualmente, le queda Bedoya, la despeja a Monti. De Chávez, perdón, de Ivo Chávez. Viene a buscar Arturia, la termina sacando finalmente, Monti al lateral. Goa Meredia, le levanta Virgen, la termina recuperando Val Luciel. Va a buscar ahora Arturia, no podía. Betales. Abadía salvó a gimnasio y tiró. Cabeza de Monti. Golini, ahora solo Ricalde. Busca a Betales, centro. El rechazo de Monti. Centro de Ricalde, cabezazo de Monti, después de Heredia. Centro de Ricalde. Abrió bien Rescaldani. Se viene Santiago Sala. Centro cerrado. Con lo justo Monti. Con lo justo Monti, porque entraban dos rivales. y ahora se viene Sala, quería Cáceres no podía, Vitale parte de la salida y ahora vamos a estar repasando algunos datos también de él, pelota todavía en el círculo central derriba Garamonti y palpitar como se vio el partido sobre la derecha viene el ataque de Brown en el centro al área pegaba en la anatomía de Monti tiene el mago, ya está en tres cuartos en el segundo palo de Nowet le pasó Sanchovani el centro de Sanchovani pegaba en un hombre de gimnasio en el pecho es lo que indica el árbitro Brown toca y toca el equipo de jugar Ignacio del tatista, largo y profundo le va a quedar la pelota a Benítez hay falta previa es lo que indica el árbitro tiro libre para los millonarios de Salta juega sobre la derecha de José Ingeniero se envió largo para Buter a cerrar Monti con un timing perfecto el pase para el mago la tiene Benítez no estaba Buter el que sí estaba era Monti se equivoca y la recuperación por parte de Silva para elevar este pelotazo el que empieza a correr la pantera leal termina sacando afuera no quiere compromiso Monti ya ganó el tricolor por 1 a 0 con el gol de Bedoya Virgen va rechazando arriba desde la última línea y la salida con Villarreal que presionado no hay falta dice el árbitro viene el remate contra el arco agarró como venía no más Orlando sin embargo la cobertura por parte de Monti y la salida con Villarreal momento sin generar tanto daño corta de cabeza Monti finalmente cortito preparada para Angelini Angelini que sí mete el centro al segundo palo de cabeza la va sacando Monti y aquí Fenoglio metiendo un bochazo largo para Reinal peinó Reinaga la pelota dentro del área arriba de cabeza la sacó por allí Monti la pelota viene para que domine ahora Fenoglio Fenoglio que mete el centro precisamente para Rosales no podía Rosales de punta la terminó sacando Monti busca en el ataque busca en el ataque y no puede Gordillo la saca Marchio la devolución de cabeza la continuación conduce el segundo marcador central tira el pelotazo Monti gana de cabeza sigue Chávez lo marcan dos toque de zurda exigido atrás la salida de Monti el pelotazo adelante Tapunes acomoda el cuerpo contra la marca de Neira lo habilita López García llega escalante por el medio pega en Monti la pelota ¡Gracias!